El estrés condiciona, entre otras cosas, el infarto agudo de miocardio. Hasta el año 2007, la mujer en la Argentina moría de enfermedad ginecológica. Básicamente cáncer de mama, cuello de útero, útero. La comunicación, la medicina preventiva, la salud pública, Tita Merelo con el Papa Nicolau, y un montón de cosas ha hecho que la mujer se cuide. Y que la sociedad la empiece a cuidar. Pero en el 2007 empezó a haber más fallecimientos, ya registrados, más fallecimientos de mujeres por enfermedades cardiológicas. Lo que hemos detectado, de ahí en más, es que la mujer sufre más estrés que el hombre, en los términos que en una sociedad machista, la mujer tiene hoy una doble imposición. La mujer hace lo que hizo toda la vida, que es la familia, los hijos, las obligaciones de la casa, su rol de cuidadora, la mujer tiene básicamente un rol de cuidadora, de conservadora. Esa es la psicología, la psicobiología femenina. Pero aparte hoy la mujer sale a trabajar, está acá en una conferencia de prensa, tiene que ir a estudiar, tiene una doble imposición. Más el triunfo de las tabacaleras. Las tabacaleras esforzaron mucho para que la mujer fume. Antes el cigarrillo era solo del hombre, y ustedes recordaban muchas campañas de cigarrillos, donde has recorrido muchachos en un largo camino, y un montón de propagandas, donde se veían cigarrillos incluso más finitos, femeninos, para hacerlo más vendible. Las tabacaleras han tenido éxito. Entonces la mujer también fuma hoy. Si unimos ese estrés, que lo llamamos estrés femenino, que es la doble imposición, lo que hizo siempre, más lo que hace ahora, con el cigarrillo, y eso justifica que la enfermedad cardiovascular sea más frecuente en la mujer ahora, que hace unos años atrás. La noción central que todo el mundo tiene sobre la palabra inteligencia, hace referencia al coeficiente intelectual. Es decir, los primeros estudios que miden la inteligencia, miden el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual se mide con test psicológicos, que son en base a cuestiones de orden lógico, secuencial y matemático. Es decir, a números. Y una persona puede dar un test de coeficiente intelectual muy alto y ser sumamente ineficiente o infeliz en su vida. Se ha demostrado que lo más importante es el manejo de la emoción, la conducción de la emoción, en tres aspectos. El primero, la percepción emocional, que es percibir las emociones. La mayoría de nosotros no sabemos lo que sentimos. Alguien cree que está enojado, pero no sabe exactamente qué es el enojo. No sabe la granularidad del enojo. La granularidad es que uno puede tener un poquito de aprensión, un poquito de temor o puede tener un ataque de pánico. O si está mezclado con otras cosas, con vergüenza. Una cosa son los sentimientos, otra las emociones. Saber percibir la emocionalidad es algo que no lo hemos aprendido en el colegio, porque nos falta educación emocional. Después la comprensión de la emoción. Comprensión es saber por qué siento eso, cuál es el contexto. Y después viene la regulación de la emoción, cómo manejo yo esa emoción. Pero esto no solamente es para uno mismo, sino para la conducción y la interrelación con el entorno. Pero créanme que es una palabra fabulosa, la interacción de inteligencia emocional. Porque la emoción, aunque no lo parezca, es un mecanismo sumamente inteligente. ¡Gracias! ¡Gracias!